De visita en el barrio Jerusalén de la Comuna 3, la empresa Agua de Barranca Bermeja en su programa Cultura del Agua realizó el primer taller didáctico sobre el manejo eficiente y ahorro del vital líquido. Los niños y líderes comunales de ese sector popular en Barranca Bermeja, en el Salón Comunal del Lugar, de la mano con el equipo del programa Cultura del Agua, dieron el sí a la creación del semillero ambiental, el cual fue denominado como Agua Viva. Aquí en Barranca Bermeja hace mucha calor y la gente tiende como a estar botando el agua. Lo digo porque en mi casa me toca estar peleando con mi sobrino porque se meten al baño y no quieren salir, no ayudan a ahorrar agua, entonces, y vemos que muchas fuentes hídricas están contaminadas por la basura, por las aguas negras, entonces, a mí me parecen muy buenos estos talleres y más que todo con los niños. Durante la jornada de este taller y como parte de la lúdica en el aprendizaje de temas en el cuidado del planeta Tierra, los niños se educaron moviéndose a ritmo de canciones ambientales que invitaban a limpiar, reciclar y reutilizar. Que cuidamos las plantas, los animales. Nosotros aprendimos a no desperdiciar el agua, no tirar basuras en la calle y cuando uno está en el baño se va a enjabonar, uno cierra la llave. Para el programa Cultura del Agua de la empresa Agua de Barranca Bremeja, uno de los objetivos fundamentales de la primera fase de estos talleres es inculcar en los niños la participación de promoción y preservación en cuanto al uso de los recursos naturales, especialmente del agua.